Hola que tal amigos yo soy David Flores, bienvenidos a esta versión canábica de Invemania. La semana pasada estuve haciendo un vídeo en el que comparaba el mercado cripto versus el mercado bursátil y las perspectivas para el 2019 y como recordarán en este vídeo estuve comentando que una de las industrias que le veo una gran proyección es precisamente el negocio de la marihuana. Luego de este vídeo pues recibí muchos comentarios en los que me pedían que por favor profundizara en mis argumentos de por qué le veo una gran proyección a este negocio así que en este vídeo pues vamos a hacer un análisis profundo de por qué la industria de la marihuana es una de las que va a tener más rápido crecimiento a nivel global en los próximos años. Recuerda que si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania. Comencemos Muy bien antes de comenzar quisiera hacer un paréntesis rápidamente este vídeo no tiene la intención de promover el uso recreacional de la marihuana porque pues eso ya corresponde a la órbita personal de cada Invemaníaco. Aquí lo que yo quiero hacer con este vídeo es identificar si la industria de la marihuana tiene una buena proyección en los próximos años analizándolo desde el aspecto social, político y económico para determinar si en estos momentos puede ser una buena oportunidad de negocio entrarle a este tipo de proyectos. Eso es todo. Entonces entendido el contexto de este vídeo vamos a arrancar precisamente por el aspecto social y es que recientemente se hizo una encuesta en los Estados Unidos que arrojó que el que 6 de cada 10 americanos es decir un 62% considera que la marihuana debería ser legalizada y eso definitivamente es un cambio impresionante ya que si vemos desde el año 1969 solamente el 12% de la población consideraba que la marihuana debería ser legal y pues ha estado en un constante crecimiento al punto en el que estamos en estos momentos con un 62%. Si lo vemos desde las generaciones también es muy interesante por el crecimiento que han tenido en los últimos años y es que ves como el 74% de los millennials están a favor de la legalización de la marihuana, el 63% de la generación X, el 54% de los boomers y el 39% de la generación más antigua. Pero aquí lo interesante de todo esto es que si ves esta gráfica definitivamente desde el 2010 ha venido como un crecimiento exponencial, cada vez está creciendo mucho más esa percepción que tienen los americanos de que definitivamente la marihuana debería ser legalizada y esto pues obviamente cambia muchísimo la balanza que tenía pues por años a estas políticas prohibicionistas sobre el uso tanto medicinal como recreacional de este producto. Ahora analicemos el aspecto económico y es que es muy interesante lo que está pasando en países como Canadá donde el consumo de la marihuana está legalizado versus países como los Estados Unidos donde como puedes darte cuenta en este mapa no en todos los estados está permitido el consumo de este producto y esta situación pues ha sido muy bien aprovechada por los canadienses para precisamente como una ventaja comparativa absorber todo ese capital de estos emprendedores que quieren apostarle a esta industria pero que no lo pueden hacer desde su país por eso es que la mayoría de las compañías en estos momentos de marihuana pues son de origen canadiense y esta situación ha sido vista con mucha incertidumbre por los americanos donde pues están viendo cómo están perdiendo esa oportunidad de negocio y un ejemplo claro de este de este tipo de empresas es precisamente esta que se llama Tilray que recientemente pues ha tenido un éxito enorme al punto que llegó a cotizar en julio del 2018 en Nasdaq con un éxito impresionante ellos comenzaron con un precio por acción de 17 dólares y tuvo un crecimiento de 1500 de 1159 por ciento en sólo dos meses como puedes darte cuenta aquí en esta gráfica entonces luego pues tuvo digamos una corrección típica luego que pasó un poco la euforia pero lo interesante de todo esto es que se ha estado estabilizando como puedes darte cuenta en esta línea de soporte de 68 dólares entonces por ejemplo las personas que le entraron acá a los 17 dólares pues todavía tienen un buen margen de ganancia ahora otro aspecto también muy interesante que ha estado pasando con esta industria es que por ejemplo lo que dice esta compañía de investigación de este mercado es que las ventas de este producto realmente se han estado duplicando entonces ellos pasaron más o menos de 5 mil millones de dólares a tener ahora a bueno a 2018 10 mil millones de dólares en venta y ellos están proyectando que solamente en los Estados Unidos pues van a estar vendiendo en el 2022 22 mil millones de dólares de este producto y a nivel global sería una venta de 31 mil millones de dólares lo cual pues obviamente muestra la gran proyección que tiene esta industria para los próximos años ahora un aspecto muy interesante de esta industria es que son proyectos que no están andando por ahí solitos sino que número uno como les estuve comentando ya están cotizando en bolsa muchos de ellos y dos se están aliando con grandes peces del mercado por ejemplo constellation brands que es la empresa dueña de la marca corona de la cerveza corona compró el 37 por ciento de participación de la empresa canadiense canopy growth altria que es la compañía dueña de malboro compró el 45 por ciento de la empresa también canadiense cronos group y la cerveza course está también aliándose con una compañía canadiense de marihuana que se llama exo group y finalmente las farmacéuticas también están tratando de apostarle a esta industria entonces ellos están aliando con til rey la compañía que les estaba mencionando anteriormente que fue la primera que estuvo cotizando en bolsa con gran éxito para empezar a desarrollar productos a base de aceites y digamos de pastillas pues basado solamente con el componente canábico entonces como ves pues no solamente son pequeños emprendimientos que quieren apostarle a esta industria sino que también los grandes peces pues no no se quieren quedar relegados a lo que puede suceder ahora otro aspecto muy interesante es el aumento progresivo de la población que posiblemente puede consumir este tipo de productos y eso se debe a que cada vez más vamos a estar viendo cómo los países van a estar legalizando el consumo de la marihuana y eso lo hemos estado viendo por ejemplo en los estados unidos como en estos momentos ya 33 estados han aprobado el consumo medicinal de la marihuana y 10 estados que se están estos estados que ves aquí como en negro son los que realmente han legalizado tanto la industria medicinal como la industria del consumo recreacional y este mapa definitivamente va a estar cambiando vamos a estar viendo tal vez estados mucho más negros en los próximos años y esta ecuación yo diría que va a tener repercusiones tanto sociales como políticas ya que recordemos que históricamente eeuu es uno de los países que le ha declarado la guerra al consumo de drogas y esto pues ha generado que muchos países también tengan que precisamente apostarle a esa política restrictiva y de combate al consumo de estas drogas pero si esto cambia si digamos esta ecuación cambia pues los demás países se van a sentir en la libertad para también legalizar el consumo de la marihuana para pues precisamente verlo como una oportunidad de emprendimiento de nuevos desarrollos económicos para sus países pero también de impuestos que van a estar pagando pues este tipo de industrias y esto pues claramente yo creo que va a generar pues un cambio en este mapa que tenemos en la actualidad yo creo que vamos a estar viendo mucho más países en este verde que tiene canadá que es precisamente como ese consumo ya legal total de este producto y también como digamos por ejemplo en países europeos pues esto va a estar potencializando mucho más ese futuro que tiene porque por ejemplo esta compañía que les venía mencionando till ray pues está proyectando tener una unas en unas instalaciones tanto en ontario en canadá pero también para empezar a abrir unas en portugal y esto pues obviamente va a generar toda una escalada de nuevos nuevas inversiones nuevos empleos nuevos impuestos que pues se van a generar generar precisamente de estas interacciones económicas ahora un reto muy grande que tienen estas compañías es el tema de la estandarización recordemos que cuando tú por ejemplo vas a un starbucks y compras un capuchino el mismo capuchino que compras en la tienda local lo puedes comprar en otro país entonces básicamente tú sabes que vas a encontrar el mismo producto en esa misma empresa eso no está sucediendo en estos momentos en la industria de la marihuana entonces hay muchos tipos de marihuana muchos tipos de productos incluso también al interior de cada compañía porque eso tiene que ver con los procesos y las logísticas entonces muchas veces la las siembras no salen del mismo tipo de calidad y con la misma composición y eso se debe a bueno esto ya es como un paréntesis más como del tema de los componentes de la marihuana pero pues como sabemos hay dos componentes muy importantes dentro de la marihuana y uno es el THC y el otro es el el canovidol y es que lo que han hecho las compañías es precisamente en estas en estos híbridos que hacen del tipo de planta para generar diferentes tipos de sensaciones pues han estado entonces combinándolos a veces incluyen digamos potencializan mucho más el componente de THC a veces disminuyen el CBD y así viceversa entonces van jugando para encontrar cuál es el mejor estímulo y pues dependiendo del tipo de clientes que tienen y dentro de esta gran competencia que hay muy frenética en estas industrias nacientes de la marihuana pues muchas veces se les va la mano y a veces hacen pues plantas de marihuana o ese tipo de productos con digamos muy fuertes y eso también pues genera muchos problemas de salud entonces lo que están buscando es precisamente tratar de estandarizar al interior de este tipo de componentes cuánto se puede permitir para que precisamente hayan unas marcas entonces esta esta marca por dar un ejemplo este es el tipo cappuccino este es el tipo moccaccio este es el tipo café normal pero ya la gente sabe qué tipo de producto basado en en el cannabis pues está comprando y eso va a permitir pues solamente ampliar mucho más el espectro porque pues a nivel global se va a estar hablando del mismo idioma entonces eso amplía mucho más el consumo a nivel mundial para los que de pronto no saben o no entienden mucho de lo que estoy hablando en estos momentos si tienen netflix les recomiendo este documental bueno es un en realidad es un capítulo muy corto de esta serie de netflix de netflix que se llama explain que es muy interesante y ahí te explica precisamente ese tema que les estoy mencionando de la combinación de clones y de esos híbridos que se han estado formando para crear pues diferentes tipos de productos basados en la marihuana entonces para ir resumiendo definitivamente cada vez más vamos a estar viendo cómo más industria va a estar ingresando a diferentes ámbitos van a estar cotizando más en bolsa y no solamente al interior digamos de compañías canadienses o americanas sino también estamos viendo una gran proyección que existe en el mercado europeo en estos momentos por ejemplo se estima o de acuerdo a este artículo muy interesante que encontré que en 10 años esta industria puede costar alrededor de 115 mil millones de euros lo cual pues obviamente triplicaría aún más lo que se podría tener en estos momentos y ellos están considerando que lo que puede suceder en europa en los próximos años va a estar cada vez más hacia la balanza de la legalización por tres aspectos claves el primero es por la opinión pública que como les venía mencionando cada vez más la sociedad está mucho más abierta al consumo de la marihuana de diferentes aspectos del aspecto medicinal como también del aspecto recreacional también algo muy importante es que pues ya cada vez más hay artículos que mencionan precisamente las bondades en el aspecto médico que tienen para los pacientes de diferentes áreas no quiero profundizar mucho en eso para pues precisamente no extender este vídeo pero pues ya se sabe de muchas investigaciones los efectos positivos que tiene el consumo del cannabis para diferentes tipos de tratamientos médicos y finalmente los el ámbito europeo pues también no se quiere quedar por fuera de la oportunidad de negocio que puede generar esta esta industria en los próximos años entonces ya no quieren tener la misma situación que tienen en este momento los eeuu que ven como canadá está creciendo y aprovechando todo el mercado y ellos quedarse relegado de hecho muchos europeos han estado tratando de moverse pues para precisamente para Canadá para poder aprovechar esta esta industria ahora otro aspecto también que me pareció clave y es que muchos países europeos tipo portugal grecia macedonia están viendo en el cannabis medicinal una gran oportunidad en su industria para precisamente reducir los niveles de empleo y empezar a promover mucho más el emprendimiento entonces desde el aspecto europeo como americano pues definitivamente la balanza está muy positiva en estos momentos y como les venía mencionando artículos como este en el que muestran que una encuesta que se hizo a 40 pacientes en los eeuu pues indican las bondades que tiene la marihuana en el uso medicinal en enfermedades incluyendo dolores crónicos espasmos musculares ansiedad estrés de desorden postraumático en fin una gran cantidad de beneficios que se han estado comprobando de pacientes que en estos momentos consumen marihuana entonces para resumir y para ya ir concluyendo este vídeo quiero mostrarles como la balanza que existe los pro y los contra tanto el aspecto político como económico para definitivamente determinar si puede ser una buena oportunidad en estos momentos entrar en ese tipo de proyectos entonces como veníamos mencionando desde el aspecto político los pro es que número uno pues quieren definitivamente podría acabar ese mercado negro que existe que genera pues un tipo de producto que no es de muy buena calidad y que no está entregando impuestos a los gobiernos segundo mejorar precisamente entonces ese control de la calidad y la seguridad del producto que está recibiendo cada consumidor tercero los pagos de impuestos cuarto la disponibilidad de cannabis medicinal entonces al ser abierto pues ya todas las hospitales las farmacéuticas van a poder utilizar este producto para sus diferentes tratamientos quinto disminuir pues la violencia entre los carteles ya que al ser legal pues no hay oportunidad de estar combatiéndose entre diferentes frentes porque pues ya cualquier industria lo puede realizar sexto pues al no ver estos niveles de criminalidad y de violencia por cuenta de las drogas pues la policía y las cortes se van a poder enfocar mucho más en otros aspectos de violencia que tiene cada país y finalmente pues se van a generar muchos recursos dentro de esta industria a través por ejemplo de los impuestos o de diferentes donaciones que se hagan para precisamente mejorar los programas contra la adicción es básicamente lo que pasa con la industria de las apuestas o con la industria del alcohol que generan también un beneficio social en la medida pues en que finalmente es legal ahora desde el aspecto en contra que tiene en estos momentos la marihuana pues es definitivamente un producto adictivo como pasa con otro otro tipo de drogas segundo pues hay un problema de fumador pasivo como pasa con el tabaco es decir las personas que no consumen pues igual se van a ver afectadas por este tipo de consumo por ejemplo los familiares o las personas que están cerca de un consumidor tercero el gasto público en programas de rehabilitación porque definitivamente pues muchas personas van a tener que empezar a entrar a este tema de programas de rehabilitación por ese consumo descontrolado cuarto pues las enfermedades que se pueden generar producto de este consumo sin ningún tipo de control quinto altera la percepción como sucede con el alcohol y eso puede generar accidentes bueno muchos problemas también al interior de la salud pública y finalmente que la marihuana ha sido vista como una puerta hacia otras drogas estos son los pros y los contra desde el aspecto social y político diría yo pero definitivamente y esta es mi percepción yo creo que todo se concluye como pasa en la mayoría de los gobiernos y de los países en el aspecto económico si realmente eso puede generar dinero o no para una sociedad y creo que la balanza está precisamente a favor de la legalización de la marihuana y es porque se ha estimado que este mercado a nivel global podría crecer 146 mil millones de dólares versus lo que se tiene en estos momentos de estimado sobre esas compañías o esos elementos esos personajes que están en contra de la marihuana y es lo siguiente pues hay muchas farmacéuticas que todavía están como que será que sí será que no porque pues como también trata muchas de esas enfermedades que ellos tienen algún tipo de medicamentos en estos momentos pues lo pueden ver como una amenaza pero como les mostré pues muchas farmacéuticas han estado cambiando ese chip y también ahora comenzaron a apostarle a esta industria segundo el negocio del narcotráfico pues se estima más o menos en unos 46 mil millones de dólares el negocio de opioides es más o menos de 18 mil millones de dólares y el mantenimiento de la DEA es de 2.8 mil millones de dólares y esto significa porque esto hay que tenerlo muy claro y es que cuando hablamos de la DEA pues estamos hablando de este gran presupuesto para mantener una gran cantidad de empleos que están basados en ese ataque frontal contra las drogas entonces eso es un estimado de 67 mil millones de dólares que están en juego en estos momentos de ser legalizado totalmente la marihuana por lo menos en los Estados Unidos entonces versus los 146 mil millones de dólares pues definitivamente la balanza está a favor de la legalización de la marihuana porque pues podría generar mucho más nivel de ingreso en estos momentos como industria entonces como ves pues las perspectivas desde esos aspectos sociales políticos y económicos pues son muy interesantes y le dan una gran ventaja en estos momentos como oportunidad de negocio al cannabis ahora si tú lo estás viendo en estos momentos como una oportunidad de negocio lo que te recomiendo es que por ejemplo cites índices como estos de cannabis de estos nuevos emprendimientos en la industria canábica y acá puedes ver como a nivel global pues este es precisamente el índice canábico entonces te muestra las fluctuaciones que tiene a nivel anual como para que vayas viendo cómo ha estado creciendo y cómo ha estado en aumento definitivamente aquí en estos momentos pues a nivel global es una oportunidad muy interesante porque ha venido en aumento durante todo este mes si luego esta gran caída que tuvo y pues cada vez pareciera que va mucho más en aumento por ejemplo desde el mercado estadounidense también ha venido en un constante crecimiento si entonces vimos cómo ya prácticamente está superando esa tendencia bajista que venía entonces prácticamente pareciera que si es una muy buena oportunidad en estos momentos de entrada yo lo que les quería mencionar es que como yo sé que pues eso depende de cada país porque pues en los Estados Unidos se puede invertir por ejemplo en estas acciones que yo he venido invirtiendo por ejemplo esta de Tilray que les venía mencionando esta de Aurora Cannabis que la verdad me ha generado muy buenos rendimientos en las últimas semanas Cronos que era otra que les venía mencionando que se han estado aliando pero eso ya depende de cada mercado yo sé que pues no todos los países permiten precisamente invertir en este tipo de industrias que todavía no están legalizadas entonces lo que les recomiendo son dos cosas número uno que pues cites si puedes tener brokers o compañías con las que tú puedes precisamente invertir por ejemplo en la bolsa de los Estados Unidos en este tipo de acciones y si definitivamente lo ves como algo inviable pues continúa entonces obteniendo información como este tipo de videos para irte empapando mucho más y cuando ya haya esa oportunidad de legalización en tu país y hay muchas empresas locales que se están iniciando pues ya tienes todo el conocimiento toda la experiencia para entrar y ver esa oportunidad de negocio y apostarle a esos nuevos emprendimientos de manera local y pues solamente apoyar la industria nacional en tu país y finalmente lo que les quería mencionar es que yo sé que esta industria pues es muy interesante muy fascinante porque está en una fase temprana y lo vemos algo como por ejemplo el blockchain como las criptomonedas que están iniciando y hay una euforia y una gran oportunidad ahí porque pues hay mucho emprendimiento y muchas cosas pueden suceder finalmente pues uno lo ve como una inversión a mediano o largo plazo porque no todo el mundo lo está viendo dentro de ese aspecto pero también como sucede con las criptomonedas a veces se puede prestar por esa falta de tal vez de muchos controles que existen en estos momentos en esta industria para que también haya situaciones de fraude o de mala información recientemente estuve, estuvimos viendo bueno estuve investigando como hay una compañía también que cotiza en la bolsa de Nueva York que se llama AFA que es también una empresa canadiense ellos estuvieron anunciando hace más o menos como unos un mes diría yo que abrieron nuevos mercados en Latinoamérica sobre todo que por ejemplo compraron lotes, facilidades en Jamaica y en varios países de Sudamérica y luego esta entidad que se llama Hinderberg Research hizo como toda una investigación y encontró que posiblemente todos esas grandes expansiones esos proyectos de expansión que ellos decían que estaban tratando de invertir en estos países pues resultó que no fue cierto el punto con todo esto es que si tú definitivamente decides invertir en este tipo de compañías como pasa con las criptomonedas debes hacer una previa investigación desde los fundamentales y desde el análisis técnico para definitivamente darte cuenta si en estos momentos puede ser una buena señal de entrada eso es todo como siempre es tratar de ampliar nuestro criterio inversionista pero también con mucha seguridad sobre las contingencias que debemos tener y las medidas de protección pues para evitar perder nuestro dinero en este tipo de movidas muy bien amigos como siempre pues espero que toda esta información haya sido de mucha utilidad antes de despedirme me gustaría saber ustedes qué piensan les parece que esta industria está muy interesante para los próximos años que si le ven como ese crecimiento que yo le veo por lo menos hasta el 2020 en donde veo que realmente va a ser la industria que desde este momento les digo puede tener el mayor nivel de crecimiento frente a las demás que están por ahí en la órbita y que pues definitivamente puede ser una gran oportunidad de inversión o ustedes lo ven como caso contrario como siempre pues voy a estar muy atento a todos tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.